¿Renuncian a todas sus seducciones? Ahora les pregunto, a toda la comunidad aquí, porque este día es un domingo de lluvia de bendiciones. Hoy se cumplen nuestras promesas, se cierra el ciclo de la Navidad y empieza el ciclo ordinario. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, Señor. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen? ¿Padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, Señor. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, Señor. Vamos a repetir todos. ¿Esta es nuestra fe? Esta es nuestra fe. ¿Esta es la fe de la Iglesia? Esta es nuestra fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos ahora a cantar todos y vamos a bendecir a estos niños y pueden ir a pasar a sus lugares. Todos los niños pueden pasar a sus lugares con sus catequistas. Y yo los bendigo a todos como nuevos cristianos, sacerdotes, profeta y rey. Amén. Bautizame, Señor, con tu Espíritu. 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 Bautizame, Señor, con tu Espíritu.